Bienvenidos, bienvenidas, todos y todas a este primer episodio de Mi Perro Educado. Es una serie de episodios que vamos a hacer a partir de ahora en el canal y el episodio de hoy se titula ¿Qué hacer para que mi perro no ladre a otros perros? Voy a estar en directo todas las semanas para ayudar a personas como tú a que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel, de Canine Service. ¿Por qué ladra nuestro perro durante el paseo? ¿Por qué ladra cuando sales de casa y te cruzas a otro perro en la escalera? ¿O por qué ladra cuando estás paseando por la calle y a lo lejos aparece un perro? ¿O estás en una terraza intentando tomar algo tranquilamente y de repente aparece otro perro y tu perro empieza a ladrar? Bueno, podríamos incluso disertar y buscar muchos motivos, ¿no? Que es que si tiene miedo, que es que si tiene frustración, tiene poca resiliencia... Un montón de cosas, podríamos decir. Pero al final podríamos resumirlo en que este perro que está ladrando es porque no ha alcanzado un buen nivel de educación. En este directo y en esta serie de directos que vamos a hacer pues para ir profundizando más en técnicas... De hecho, cada episodio va a ser alrededor de una técnica. Quiero que desarrollemos las técnicas, que las podamos mirar desde diferentes ángulos para realmente poder ayudarte. Así que en este episodio quiero ayudarte a que te ahorres, no solo en este episodio, sino con esta serie de episodios, a que te ahorres disputas con los vecinos que te llaman la atención cuando tienes que salir con tu perro porque ladra, porque se porta mal e incluso que te ahorres tener que ir escondiéndote por la calle cuando ves a un perro en el horizonte porque estás inseguro o estás insegura y no sabes cómo manejar esa situación y cómo hacer que tu perro no reaccione. A lo mejor ahora incluso no estás pudiendo hacer algo que seguro que te haría mucha ilusión que es poder salir junto a tu familia y a tu perro a dar un paseo y no lo estás haciendo pues porque tu perro se porta demasiado mal, no está suficientemente bien educado para afrontar estas situaciones sociales. Puede ser incluso que en algún momento hayas tenido que llevártelo de algún sitio porque estaba portándose mal, estabas en un sitio público y has tenido que salir de esa situación porque no has conseguido que se porte de una manera adaptada, como esos mínimos de educación que necesitamos a veces. Y bueno, pues decirte que en el episodio de hoy nos vamos a centrar precisamente en los ladridos hacia otros perros. Cómo gestionar los ladridos de tu perro hacia otro perro cuando tú estás en movimiento. O sea que no vamos a hablar de ladridos cuando tu perro está solo en casa, no vamos a hablar de cuando tu perro ladra al timbre, por ejemplo, cuando estás dentro de casa y alguien viene a visitarte, tampoco cuando lo dejas fuera en un establecimiento y se pone súper nervioso y empieza a ladrar o incluso de estos típicos ladridos cuando estás parado en un sitio, quieto y por lo que sea se acerca un perro. Sino que vamos a centrarnos en lo que te he dicho, ¿vale? Cuando estás en movimiento y te vas a cruzar con otro perro. Todo lo que te voy a explicar, esta técnica en la que vamos a ir entrando a medida que vayamos avanzando en el directo, te va a servir para que puedas salir mucho más tranquilo, para que puedas salir mucho más tranquila a pasear con tu perro, por supuesto, para que tengas muchísimo menos estrés. Te va a servir para hacer un paseo mucho más relajado, para que estés menos estresado. Tanto él como tú y para que los dos tengáis menos sensación de esas emociones negativas que te provoca cuando las cosas van mal durante el paseo, ¿no? Como, por ejemplo, pues tener miedo, sentirte inseguro, sentir frustración, porque realmente cuando decidimos compartir nuestra vida con nuestro amigo peludo, en el guión no está, ¿no? Que se porte mal cuando tienes que cruzarte con otro perro o en según qué situaciones, ¿no? Y esto, pues, oye, muchas veces nos genera frustración, ¿no? Pues, bueno, quiero que la técnica, pretendo que con la técnica que voy a compartirte, todos estos niveles de emociones, vamos a decir, desagradables, disminuyan de una manera muy, muy, muy importante, y que al final puedas conseguir pasear de una manera mucho más relajada, incluso regresar del paseo, tanto tú como tu perro, mucho más tranquilos y mucho más contentos. Decirte que esta técnica te sirve para perros de cualquier edad, desde un cachorrito hasta perros de 8, 9, de los años que sean. Mira, por ejemplo, ayer estuve trabajando con Max, es un alumno que está en nuestra escuela presencial. Max tiene 8 años y estuvimos utilizando esta técnica para que su tutora, Judith, por cierto, un saludo para Judith y para Max, pudiesen cruzarse de una manera tranquila y relajada con otros perros durante el paseo. Otro alumno, por ejemplo, que estamos ahora trabajando, Lili, Lili es el alumno de cuatro patas, su tutora se llama Andrea, un saludo muy fuerte para Lili y para Andrea desde aquí. Ellas están utilizando esta técnica precisamente para salir por la escalera y las zonas comunes que tiene en su casa, y cuando se cruzan con otro perro, poder hacerlo de una manera, pues, digamos, exitosa, sin que Lili ladre y que tenga un buen comportamiento. Un montón, cientos, te diría, que alumnos ya de muchos de mis programas online de entreno están utilizando esta técnica para cruzarse con otros perros en sitios estrechos, en sitios anchos, en diferentes situaciones. Aprender todo lo que te voy a explicar hoy, esta técnica te va a llevar un tiempecito. No es algo que sin invertir tiempo vayas a poder conseguir, ¿vale? Yo soy consciente de que el tiempo es nuestro mayor activo, pero si quieres tener un perro educado, si quieres aspirar a que tu perro sea el miembro más educado de tu familia, por supuesto vas a tener que dedicarle algún ratito al día. Mira, el tema de la educación, ¿no? Y ya no solo con lo que vamos a ver hoy, sino con todos los aspectos de la educación, ¿no? Incluso nosotros, cuando tenemos que adquirir una habilidad nueva, al principio tenemos que poner esfuerzo, tenemos que poner empeño, y esto es lo que vas a hacer un poquito con tu perro, ¿no? Dedicarle, pues, unos, un tiempo, un espacio temporal al día para enseñarle las técnicas. No hace falta que sea mucho, pero sí que es verdad que lo que es muy importante es que haya una constancia, una regularidad. Si tú solo le enseñas la técnica durante 5 o 10 minutos, hoy y mañana y pasado, y lo dejas estar, eso no va a ser sólido y te va a servir de poquito. Ahora, si tú te comprometes a durante una temporadita estar invirtiendo estos 5 o 10 minutos en esta técnica, al final vas a conseguir un gran resultado, ¿vale? Entonces, también decirte, si no empiezas a practicar técnicas efectivas y a educar bien a tu perro, la verdad es que si estás viendo este episodio con interés, me imagino porque es que tienes problemas, ¿no? Con los ladridos del perro. Si no pones, como se dice aquí, ¿no? El hilo en la aguja y no empiezas a utilizar técnicas efectivas, técnicas potentes, al final vas a acabar perdiendo unos nervios o vas a acabar resignándote por el mal comportamiento de tu perro. Bueno, vas a acabar teniendo que afrontar prácticamente a diario, a veces a diario, situaciones que no te apetecen o, yo qué sé, peleas, pasar vergüenza o incluso, como he dicho antes, ir escondiéndote por la calle, ¿no? Cuando ves un perro en el horizonte para que tu perro no vea ese perro que tú estás viendo, ¿no? Algo que me preguntan muchos alumnos míos, oye, cuando entran en los programas, es que mi perro es muy agresivo o es muy reactivo, ¿crees que va a funcionar? Pues, bueno, te diré que depende de cómo seas capaz de utilizar la técnica. Son técnicas, normalmente, todas las que trabajamos, que funcionan muy bien, pero tienes que saber implementarlas, ¿no? Es un poco como, oye, este cochazo deportivo va a ir bien, pues, bueno, va a ir bien si tú lo conduces bien, ¿no? Pero, bueno, decirte que sí, que lo que vas a tener que tener en cuenta si tienes altos niveles de agresividad o de reactividad es que vas a tener que aplicarla paso a paso tal y como te voy a explicar y no te saltes pasos porque los métodos siguen una metodología, ¿no? Un paso a paso. Si te lo saltas, pues, no te va a ser efectivo. También decirte que independientemente de la raza o del tamaño de tu perro, te va a servir. No te preocupes si tienes un perro pequeño que es muy reactivo o tienes un perro que es muy grande que es muy reactivo, te va a ir bien también. Quiero comentarte ahora algunos errores típicos que solemos cometer cuando intentamos utilizar técnicas de educación canínua o técnicas de adiestramiento, ¿no? La técnica puede ser muy buena, pero si no eres capaz de aplicarla bien, no vas a tener los resultados, ¿no? que necesitas tener y que estás deseando tener. ¿Por dónde solemos fallar? Pues mira, primero queremos trabajar en situaciones en las que hay un contexto emocional muy fuerte. ¿A qué me refiero cuando digo un contexto emocional muy fuerte? Pues, por ejemplo, si tu perro reacciona cuando te cruzas con otro perro, no se te ocurra empezar a trabajar con muchos perros delante porque va a haber un contexto, una emoción muy fuerte para tu perro y se va a desbordar, no te va a ir bien, no vas a decir esto no funciona y no es que no funcione, es que te estás saltando los pasos. Por ejemplo, si te acercas demasiado, si tienes problemas de que tu perro reacciona a otro perro, cuando oigas hablar de reactividad, pues bueno, has de pensar en una reacción desproporcionada por parte de tu perro ante un estímulo, ¿no? Pues, fíjate, cuanto más distancia hay entre el estímulo disparador, el estímulo que hace reaccionar a tu perro y tu perro, más fácil es para él manejar esa situación y, por supuesto, cuanto menos distancia hay, es mucho más difícil para él manejar esta situación. Entonces, son cosas que has de tener en cuenta, ¿vale? En las fases iniciales, vas prácticamente en cualquier, casi te diría, cualquier técnica y cualquier sistema para reconducir, pues, los ladridos o la reactividad de tu perro, son parámetros que has de tener muy en cuenta, ¿vale? El contexto emocional del momento en las fases iniciales y la distancia en la que estás trabajando. Por supuesto, también no abusar, ¿no? Si ves, ostras, me empieza a funcionar esto, voy a exponerlo, voy a exponerlo, voy a exponerlo, voy a exponerlo, ¿no? Cuando digo exponerlo es voy a buscar otros perros para cruzarme y que me está funcionando y llega un momento que, pam, deja de funcionar y resulta que tu perro al final asocia, pues, otra vez, ¿no? Esta técnica que está funcionando a que los pones a situaciones demasiado estresantes para él y al final, pues, acaba la cosa mal y acaba sin funcionar. No puedes tener prisa para conseguir los resultados, ¿vale? El resultado, en gran parte, yo creo que podríamos hablar de tres variables muy importantes. Una es la técnica que estés utilizando, otra es la implicación que tú tengas a la hora de implementar esa técnica y la otra, por supuesto, es la capacidad que tenga tu perro para resolver y la capacidad que tenga tu perro para asimilar, ¿no? Esa nueva propuesta, entender, comprender y empezar a funcionar de la manera que tú quieres que funcione, ¿no? A través de la implementación de esa técnica. Y después de haberte hecho toda esta serie de, vamos a decir, indicaciones, barras, reflexiones, quiero hablarte de una técnica muy utilizada en el ámbito del adiestramiento y en el ámbito de la educación canina que es ni más ni menos que el luring, pero aplicado al manejo de la reactividad y de la agresividad. El luring se utiliza muchísimo para crear comportamientos, para enseñarle a un perro casi cualquier habilidad, pero también se utiliza mucho como una herramienta muy efectiva para el manejo de los ladridos durante el paseo. Mira, luring quiere decir señuelo y consiste en que tú tienes que ponerte un premio en tu mano y una vez tienes el premio en tu mano vas a posicionar la mano y el premio delante del hocico de tu perro y lo vas a seguir, ¿vale? Lo vas a mover para que él te siga, ¿de acuerdo? A partir de ahí tú vas a estar captando su atención, ¿no? Vas a estar focalizando la atención de tu perro en tu mano y en ese premio que tienes para darlo. Entonces, ahora te voy a ir explicando más lo que harás será que lo vas a enseñar a seguir tu mano. Por supuesto, si está mirando tu mano no ve lo que hay alrededor, ¿no? Está focalizando su atención, digamos, que en el premio que tienes en la mano. Esto te va a servir, ahora te voy a ir explicando más, pero primero quiero hablarte de los premios. Bueno, te va a servir, pues esto, para evitar los ladridos cuando te tengas que cruzar con un perro. Pero primero quiero hablarte de los premios, ¿no? cómo utilizar los premios o más que utilizar sería qué premios utilizar, cómo decidir qué premio voy a usar. Mira, tienes que utilizar premios de alto valor, no se te ocurra entrenar a tu perro o querer darle apoyo para que afronte una situación complicada o manejar, pues, una agresividad o una reactividad con premios con poco valor. Y cuando te digo premios de poco valor me refiero, pues yo que sé, utilizar las bolitas secas que le das para comer, no. Utiliza algo que realmente tenga mucho valor. Por ejemplo, aquí en España utilizamos mucho salchichas de Frankfurt, pedacitos de salchicha de Frankfurt cruda, ¿vale? Te coges una salchicha de Frankfurt y la cortas en pedacitos. Si tu perro es grande, de una raza mediana, grande, puedes cortar un pedazo, yo que sé, como este trozo del dedo que ves y si es un perrito pequeño, pues nada, cortas un pellizquito y le vas dando, ¿no? Un poco menos. Si no te va bien darle Frankfurt por lo que sea, porque tiene intolerancia, porque no te convence, por lo que sea, búscate un premio que sea muy sabroso, un premio que sea de alto valor y además que él pueda tragárselo de manera rápida, ¿vale? Esto es importante, que se lo trague de manera rápida. No puede ser un premio que tenga que empezar a masticar porque entonces no, 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 se va a parar demasiado tiempo a masticar y no te va a ir bien, no te conviene, ¿vale? Eso tiene que prácticamente tragar. Entonces, ¿qué alternativas tienes? Pues mira, pollo hervido, salchichas de Frankfurt, ya lo hemos dicho, mortadela, hígado, hígado también. El hígado lo pasas un poquito por la plancha o lo metes un golpe de microondas, te puede ir fantástico y tiene un valor altísimo para tu perro. Tienes que tener los premios muy a mano, ¿vale? También algo importante es cómo te manejas tú ante la situación, ¿no? Lo rápido que te manejas. Entonces, estamos hablando de una técnica que depende de que tú tengas acceso a un premio rápido para utilizarlo. Por tanto, tienes que llevarlos a mano. Hay bolsas, bolsas típicas de alistamiento para llevar los premios. También hay quien usa una riñonera para poner los premios dentro y entonces los coger rápidos. Incluso, yo que soy un poco más bruto, me los pongo directamente en el bolsillo, ¿vale? No me importa ensuciarme el bolsillo porque hay una parte importante de mi día que está dedicada a entrenar a perros y, bueno, pues tengo la ropa ya de entreno y demás, entonces, bueno, no me importa ensuciarme los bolsillos y lo cojo muy rápido y se lo doy al perro. ¿Utilices el sistema que utilices para poner, para llevar tus premios a mano? Lo que sí que te digo es que no cometas el fallo de coger una bolsa de plástico, poner los premios y poner los premios dentro de tu bolsillo o dentro de tu riñonera. Esto es muy típico, ¿sabes? Me encuentro con muchísimos alumnos que me llegan a la escuela o incluso en las clases online se presentan los vídeos del trabajo que están haciendo para que se lo revisemos y tal y llevan esto que te digo, llevan una bolsa de plástico y dentro de la bolsa de plástico está dentro de la riñonera o dentro del bolsillo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que a nivel higiénico es muy práctico pero a nivel de... pues es muy práctico porque no ensucias la riñonera o tu bolsillo pero a nivel de entrenar al perro es nefasto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que perdes todo el timing, pierdes toda la sincronización porque no te permite... La bolsa de plástico se repliega dentro de tu bolsillo o dentro de tu riñonera y no te permite coger el premio rápido y cuando tú tienes un premio en la mano tu perro ya está ladrando, tu perro ya está desquiciado y tu perro ya... El tren ya ha pasado, ya has perdido el tren. ¿Vale? Hemos hablado de los premios, hemos hablado de dónde llevar los premios y ahora vamos a hablar de cómo utilizarlos, ¿no? Bueno, pues yo te he dicho que lo que vas a hacer es que cuando tú veas que te tienes que cruzar con un perro lo que vas a hacer es coger tu premio, te lo pones en la mano y entonces se lo vas a poner, digamos, en el morro a tu perro y él va a estar... Fíjate, si esto es... Digamos que esto es la boca del perro y aquí es mi mano con el premio, él va a estar queriendo coger el premio y siguiéndolo, ¿no? Está queriendo seguirlo y entonces tú pues te vas a cruzar con el perro que te tienes que cruzar y vas a salvar la situación así, ¿vale? Es muy sencillo, es una técnica que es muy sencilla pero que de verdad que si lo haces bien y sigues los pasos que te voy a dar ahora te va a funcionar de maravilla, funciona muy bien. ¿Cómo tienes que hacerlo para que funcione? Como hemos dicho antes, tú no puedes empezar esta técnica en una situación con un contexto emocional alto porque lo que va a pasar es que tu perro no va a entrar en ese trabajo y más si no está acostumbrado a interactuar contigo, desenvolverse de una manera, digamos, en la que existe una comunicación bidireccional en la cual tú le dices cosas, escuchas a él también y cuando digo escuchas a tu perro es leer su lenguaje corporal, lo interpretas. Si no tenéis estas bases trabajadas que probablemente no las tengas, de golpe no te va a funcionar esta técnica. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, muy sencillo, vas a practicar en casa, por ejemplo, tú te lo coges, te coges el premio y coges a tu perro y le empiezas a mover por casa, le vas a hacer, por ejemplo, dos pasitos en línea recta y se lo entregas. Coges otro premio, puedes hacer otros dos pasitos o tres en línea recta y se lo entregas. Luego, igual puedes empezar a hacer dentro de casa un 8 y se lo entregas durante un círculo de un 8, dos esferas serían de un 8, pues le entregas varios premios y el que se vaya dando cuenta que cuando tú te pones el premio en la mano y se lo pones en el morro, él te ha de seguir y le vas confirmando así. Incluso, si quieres ir un pasito más allá, le puedes poner un marcador de inicio de ejercicio, por ejemplo, le puedes decir sigue o loaring o lo que sea y él enseguida ya va a enganchar. Esto prácticalo hasta que tengas cierto dominio dentro de tu casa sin distracciones. Cuando tú tengas este dominio del ejercicio en casa sin distracciones, le digas el comando verbal a tu perro o incluso sin comando verbal pero cojas el premio, te lo pongas en la mano, te lo pongas en el morro y en el lucico y empieces a poder manejar bien y hacerle pasar por aquellos sitios por donde tú quieres pasar incluso, puedes poner dos sillas una enfrente de la otra y hacer a tu perro pasar junto a ti por esas dos sillas por ejemplo, puedes ser creativo al final se trata de que os lo paséis bien esto es muy importante tanto tú como tu perro os lo tenéis que pasar bien cuando trabajéis esto para nosotros Canal & Service es una premisa muy importante los dos se lo tienen que pasar bien tanto tutor como aprendiz se lo han de pasar bien en el proceso bueno pues cuando ya tengas este primer nivel digamos de dominio lo que tienes que hacer es salir a la calle y empezar a implementar esta técnica pero en situaciones sin contexto emocional ¿vale? no quieras practicarla con perro todavía fíjate que en casa y esto también es algo muy frecuente que no mi perro en casa es una maravilla se porta de bien es que me hace un caso tremendo pero en la calle no hay manera no me hace caso entonces te puedes encontrar con este efecto que en casa hayas entrenado muy bien tú luring y luego llegues a la calle y veas que no va tan bien entonces pues bueno no pasa nada es absolutamente normal vas a tener que ir unos pasitos para atrás y empezar a hacer en la calle sin distracciones lo mismo que hacías en casa primero haces dos pasitos le entregas la comida luego haces tres pasitos le entregas la comida vais cogiendo confianza y poco a poco le vas sacando ya todas las formas y todos aquellos recorridos que le haces hacer dentro de casa en la calle que ya hay un montón de disparadores hay un montón de estímulos distractores que van a hacer que a tu perro le cueste más estar pendiente de ese ejercicio entonces cuando ya tenéis un buen nivel sobre ese ejercicio sin contexto emocional tú ya vas a poder empezar a practicarlo para cruzarte con otros perros pero pero a una distancia grande a una distancia prudente ¿vale? no quieras acercarte todavía entonces consolidáis el ejercicio así a una distancia pues grande a una distancia en la que tu perro todavía no reaccione y de ahí poquito a poco ya te vas a poder ir acortando distancia y ya vas a poder incluso en poquito tiempo si lo haces bien ya vas a poder cruzarte con otros perros sin que ladre ¿vale? y ya cruzarte incluso con poquita distancia ¿vale? y pues el último paso de la implementación de esta técnica evidentemente es esto trabajar con la técnica en sitios ya muy estrechos ¿no? como te he explicado antes ¿no? que hacía Lili con su perra ¿vale? que ya sale de casa y por la escalera incluso puede ser capaz de de cruzarse con otro perro la escalera haciendo el luring y el perro pues está muy trabajado el ejercicio y el perro ya no desconecta ¿no? ha aprendido a hacerlo así ¿cuánto tiempo has de has de entrenar esta técnica? pues hombre yo te recomiendo que juegues con tu perro unos 3-5 minutitos al día haciéndola ¿vale? primero en casa luego en la calle y luego ya esporádicamente para cruzarte o para afrontar esas situaciones en las que que estáis teniendo en las que estáis teniendo problemas ¿vale? ¿hasta cuándo tienes que utilizarla? ¿cuántas veces lo he de hacer todo esto? bueno esto es la pregunta del millón pero yo te diría que mira esto es una técnica básica es una técnica te diría bastante básica intermedia porque piensa que entraña dificultad ¿no? que al final tú te puedas cruzar con un perro de cerca y tu perro te mantenga el foco y el luring en tu mano en vez de con el otro perro pero te diría que si solo utilizas esta técnica la vas a tener que utilizar siempre nosotros la utilizamos y en otros episodios hablaremos de otras técnicas y para que puedas irte construyendo tú pues tu sistema y tengas varias opciones pero nosotros la utilizamos en fases iniciales porque lo que intentamos es al final dotar al perro de estrategias para que pueda afrontar esas situaciones en las que ahora mismo reacciona en las que ahora mismo se pone agresivo entonces pues es una técnica que evidentemente vas a depender siempre del premio para que te siga tu mano entonces bueno de alguna manera si no sigues avanzando no sigues en ese proceso transformador ¿no? para convertir a tu perro en el miembro más educado de la familia pues si no sigues en este proceso te vas a quedar siempre anclado a esa técnica pero si sigues en el proceso vas evolucionando vas aprendiendo más cosas te gusta todo esto y vas profundizando más pues vas a aprender otras técnicas que al final van a dotar a tu perro de estrategias de habilidades y de competencias para afrontar esas situaciones sin necesidad de premios así que creo que te he respondido a la pregunta de cuántas veces pues depende ¿no? de si sigues solo con esta técnica vas a tenerla que utilizar prácticamente siempre si te gusta todo esto y quieres aprender más cosas pues también depende un poquito del perro ¿no? pero llegará un momento que puedes dejar de utilizarla y pues bueno tu perro va a tirar de otras estrategias que probablemente no necesitan del apoyo de un premio ¿vale? bueno decirte de verdad si la aplicas paso a paso como te he explicado vas a ganar mucho vas a ganar en calidad de paseo en calidad de vida incluso porque vas a poder pasear mucho más tranquilo tanto tu perro como tú lo vais a agradecer un montón piensa que tu perro cada vez que reaccionas lleva un disgusto gordo cada vez que ve un perro y empieza a ladrar no te creas que es gratis a nivel emocional es como si tú te empiezas a gritar con alguien en la calle te quedas mal ¿verdad? pues tu perro le pasa igual ¿sabes? o sea las emociones básicas las compartimos con el perro entonces la rabia el miedo esto lo compartimos con el perro también compartimos la frustración con el perro y esto es todo lo que más o menos las cosas que puede sentir ¿no? cuando está ladrando a otro perro y esto pues genera una serie de reacciones en su organismo en el sistema neuroendocrino que lo configura pues para estar estresado durante un buen rato ¿no? después de cada vez que reacciona pues imagínate si tu perro reacciona yo que sé siete veces en el paseo tres veces dos cuatro en un paseo y tiene dos tres paseos al día hecha cuentas al final las hormonas del estrés están por las nubes ¿no? el cortisol está por las nubes la adrenalina por las nubes ¿no? aplícate utilizándola y vas a ver cómo vas a empezar a evitar ladridos súper incómodos tirones súper incómodos y algo pues muy importante también yo valoro mucho vas a empezar a diferenciarte de esas personas que no saben qué hacer y que montan un espectáculo cuando se cruzan con otro perro y su perro es reactivo yo mira ayer no antes de ayer yo no sé qué pasaba estaba paseando con mi perro con Job y con Lola también y nos cruzamos con cinco o seis perros te aseguro que cuatro de ellos reaccionaron de una manera brutal incluso habían dos que estaban sueltos y que yo no sé si eran agresivos o reactivos pero el dueño salió corriendo lo cogieron súper nerviosos y todo esto bueno no pasó nada luego otra chica con un pastor alemán que el perro le empezó a pegar unos tirones ladrando hacia mis perros se le metió por entre medio de las piernas le volteó una pierna con la correa casi la tira al suelo bueno un espectáculo de verdad no hay necesidad yo es que alucino cuando veo estas cosas me sale mal cuando veo la gente con esta pasividad ¿no? de bueno esto es así y no, no es así lo puedes cambiar con cosas muy sencillas puedes cambiarlo así que de verdad te animo a que pongas en práctica estos trucos estos consejos sencillos que te estoy dando que pongas en práctica todo esto que te he explicado porque va a haber un cambio muy grande todo esto que te he descrito de esta chica que le pasaba esto con el pastor alemán que se cruzó conmigo hace dos días yo no quiero saber que hubiese pasado si la tira al suelo y se escapa y viene hacia mi perro ¿vale? no sé que hubiese pasado entonces pues esto es completamente evitable así que bueno espero a lo largo de estos episodios que vayas sentando unas buenas bases para solucionar los problemas que puedes tener con tu perro incluso para llevar si es que no tienes ningún problema simplemente quieres mejorar la relación con él pues para llevar vuestra relación a otro nivel así que de verdad estaré muy 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 encantado y muy feliz de acompañarte semanalmente en este camino transformador en esta aventura transformadora para conseguir que tu perro sea el miembro más educado de tu familia y bueno ahora me gustaría que me dejases abajo en los comentarios que te ha parecido todo esto que te he estado explicando coméntame si te ha ayudado si tienes alguna sugerencia que hacerme y también te pediría que si me estás siguiendo desde Instagram o desde Facebook desde el canal de YouTube todavía no estás suscrito todavía no estás siguiendo la cuenta que por favor empieces a seguirme que le des un buen like también a todo esto para reconocer el trabajo y para ayudarme a seguir creciendo y a poder seguir ayudándoos a todos y bueno nada más vamos a dejar aquí este primer episodio de verdad estoy muy contento de iniciar esta nueva aventura con todos vosotros así que me despido hasta la semana que viene chao chao